Sí. 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 Si competir contra mí es muy difícil, buscando tu vagueo para mí es algo trilly, escúchame estúpido lo que estoy diciendo. Si competir contra mí es muy difícil, buscando tu vagueo para mí es algo trilly, escúchame estúpido lo que estoy diciendo. Iniciaste ya la guerra y ahora está huyendo. Iniciaste ya la guerra y ahora está huyendo, iniciaste ya la guerra y ahora está huyendo. Y solo quiero, solo quiero un enemigo para yo coger y te atrallo con tres piscos. Pues tírame, si tú quieres problema, que me hace la competencia, no puede porque la liga no la da, pues sabe que tiene el estilo pa' poderte eliminar. No es más, el gringo a matar, pues sabe que tiene el estilo pa' poderte eliminar. Como el demonio que nunca se va a vengar, no te veas sufriendo, no te voy a perdonar. Con busca de Dios, si tienes temor, eso se lo diga el que seguía de champion. Con busca de Dios, si tienes temor, eso se lo diga el que seguía de champion. Competir contra mí es muy difícil, buscando tu vagueo para mí es algo trilly, escúchame estúpido lo que estoy diciendo. Iniciaste ya la guerra y ahora estás huyendo. Si competir contra mí es muy difícil, buscando tu vagueo para mí es algo trilly, escúchame estúpido lo que te estoy diciendo. Iniciaste ya la guerra y ahora estás huyendo. Al número uno a uno, el gringo viene rudo. Al número uno a uno, el gringo viene rudo. Al número uno a uno, el gringo viene rudo. Al número uno a uno, el gringo viene rudo. La competencia no me intimide y no me pide ni parar. Al número uno, que es ese gringo y como yo no hay ninguno. Para la competencia yo le digo, oye, bruto, que si tú te instrometes yo te rompe ese cú, 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 cú. Yo soy cubano, saludo a mi gente que siempre están a mi lado. A los que me apoyaron cuando ya estuvo empezando. Ahora viene el gringo pero bien, bien armado. ¿Sos qué cara? Y ya llegó el maleante. El azar y más ácido. Siento escante. Vamos a mí, me yo voy a despedir. Ay, ¿qué manda aquí? Guacha, ya llegó el maleante. Y en la tarima haciendo escante. Ahora mismo yo voy a despedir. Ay, ¿qué manda aquí? Guacha, si cuando canto sabe que tengo el poder. Y mis oponentes no me podrán vencerme. Yo soy el gringo que nadie lo detiene. Soy invencible y mi lírica te duele. Una vez más cantándole a las ladies. Y el matador viene siempre con el baby. Si cuando canto sabe que tengo el poder. Y mis oponentes, ¿a quién me engañan? Yo soy el hombre que es cauteloso. Y cuando canto me vuelvo un poco loco. Quiero que sepa que conmigo no podrás competir como a quien. Soy el hombre que es cauteloso. Y cuando canto me vuelvo un poco loco. Quiero que sepa que conmigo no podrás competir como a quien. Señor, mi años rigido. Y adiós.